Música Luis, ¿qué tal? Un gusto conocerte Un gusto al menos ¿Te arrepientes de haber sido estudiante? Jamás, lo volvería a ser Las veces que fuera necesario ¿Fue una etapa que marcó tu vida? Bastante Bastante y yo creo que ha sido la más significativa En toda mi vida En mis 23 años A lo largo de la historia Latinoamericana, los estudiantes Siempre han sido como la piedra en el zapato De distintos regímenes De distintos gobiernos Son los que salen con el pecho adelante A decir, esto está mal Esto no puede ser así Tú saliste Tú defendiste Un ideal Tú defendiste Una creencia En ese momento Y no te arrepientes de eso Así fue Beto Y si te soy sincero Aunque las consecuencias Fueron bastante Rubas para mí Como para muchos otros Créeme que lo volvería a hacer Como te digo Así como soy estudiante Que aunque no estoy estudiando ahora Aún me creo estudiante Igual me creo que sigo siendo parte de Venezuela Y si tendría que arriesgar mi vida De nuevo Con tal de conseguir algo Que nos dé un poquito de aliento a todos Lo volvería a hacer Luis, pero perdiste una pierna En esa lucha Así es Pero Sigo creyendo que en el fondo Aunque estamos a nivel país Peor que nunca Yo creo que Por la gente que tenemos Sigue valiendo la pena Y me aferro a esa idea Porque No hay de otra Es eso O quedarme hundido siempre Pensando en que perdí una pierna Por nada ¿Qué estudiabas Estando en Venezuela? En Venezuela inicié En la universidad En comercio internacional Quedó incompleto Pero Inicié la universidad Simón Bolívar En esta carrera ¿La siguiente que tuviste Te impidió seguir con la carrera? Me pausó Creí que por un momento Pero me pausó la carrera En definitivo Chile te recibió con los brazos abiertos Y hoy Eres parte de la selección nacional Mira, venir a Chile Aunque fue una decisión Bastante difícil Ha sido una de las más aceptadas Que he tenido Porque he tenido oportunidades Como tú bien lo dices Chile me recibió con los brazos abiertos Y me habrían dado las oportunidades Casi que la mayoría Que nunca tuve en Venezuela Ahora soy parte De la selección nacional De fútbol amputado Un logro que me llena demasiado Soy parte igual Del programa de Promesas Chile En levantamiento de pesas Para powerlifting Y créeme que el deporte Chile y el deporte Han sido como Durante estos tres años Que llevo en Chile El salvavidas ¿Qué se siente Representar de pronto Un país Que no fue el mismo Que te vio nacer Pero de pronto Fue el que te abrió Las puertas Y te dio una segunda oportunidad? Mira Suena un poco complicado Pero la verdad Es satisfactorio Porque obviamente Todos soñamos En el deporte Cuando logramos Alguna marca Todos soñamos Con representar El país Que nos vio nacer Sin embargo Chile Me ha demostrado Que puede ser mi hogar Y que ha sido mi hogar Durante estos tres años Tengo buenos amigos Chilenos O sea Me he radicado ya acá Y créeme que siento La camiseta Como si fuera mía ¿Qué tienes que decirle a Chile? Gracias Indudablemente Porque la verdad Es que las personas Con las que me ha tocado Toparme Han sido increíbles Tanto ahora Con el deporte Por ejemplo Mis técnicos Súper entregados Independientes Y la parte que más salvo De todo es que Mi nacionalidad No importa O sea Soy venezolano Y ellos saben Que soy venezolano Pero por ejemplo En el fútbol Soy un jugador más Los de la selección Me tratan como tal Nos tratan Porque somos tres venezolanos Y es increíble Que te sientas parte de algo Y ser parte De la selección nacional De fútbol amputado Ha sido increíble No es cualquier cosa Este joven que vemos acá Venezolano Aparte Haberlo pasado muy mal En Venezuela Resultado De toda esta convulsión Social Política En el país Sigue apostando A que un mejor futuro Es posible Y gracias a Chile Sigue aquí De pie Y representando Con orgullo La bandera chilena Y la bandera venezolana Quiero que me acompañes Al estudio Y vamos a seguir Hablando de tu caso ¿Te parece? Perfecto Gracias Y lo prometido es deuda Tenemos en los estudios A Luis Eduardo ¿Cómo estás hermano? Muy bien Agradecido por la oportunidad De acompañarlos hoy Me encanta tu optimismo Aparte de la adversidad Siempre estás con una sonrisa Y si se puede Y vamos que si se puede Así es ¿Ey es caro? Un gusto Un placer Un gustazo tenerte acá En el programa Acompañándonos hoy día Con tu optimismo Sí Tu buena vibra Tu energía Tus ganas de seguir adelante No importa por lo que hayas pasado Este tema de perder una pierna Este ¿Cómo? Claro Yo no puedo acertar algo Que no he vivido Pero a nivel psicológico ¿Qué tanto te pesó este tema De tener que continuar Sabiendo que anteriormente Tenías una pierna Y ahora no? O sea Ese choque emocional La verdad es bastante traumático No te lo voy a negar Ahora En el punto en donde me encuentro En mi vida Yo creo que He ido superándolo Porque uno nunca ha terminado Olvidarlo o superarlo Porque es como un peso O una pierna Que tú siempre llevas a cuesta Sobre todo en las circunstancias En las que me pasó a mí Pero sin embargo Yo siempre he dicho que Es mejor el Cargar con tu historia La acomodadora La que te hizo surgir Porque Yo siento que El mío Desde Aparte del accidente Mi vida es un antes Y un después Porque cambió Absolutamente todo Y bueno Y lo llamó accidente Para no Hacerlo sonar tan trágico Porque realmente No fue un accidente ¿Te arrepientes De haber Iniciado Una batalla Política Que te acarreó Esto? Que te originó esto? No ¿No te arrepientes? Para nada Si te soy sincero No Y nunca me ha Me ha dado Ni siquiera la idea Del arrepentimiento Por lo que hice Porque más allá De que haya sido Un acto De índole político Para mí Sacando lo político Era algo que De verdad valía la pena Intentar Y lo hice ¿Sabes qué? Si la política Estuviese en manos Del pueblo Creo que nuestros pueblos Serían otra cosa La política es hermosa Pero los políticos no Imagínate Tomaste la decisión De venirte ¿Cómo fue Saber O tener que afrontar Esa opción De irte Sabiendo que de pronto Tenías una limitación No sé Como pretendas tú Llamarlo Claro La decisión fue Bastante difícil Porque Bueno yo cuando me vine Recién llevaba un año Desde la amputación Entonces Apenas me estaba Todavía conociendo ¿Cómo tendría El nuevo Luis? ¿Cómo desenvolverme En la sociedad? Porque igual hay que Empezar de cero Conseguir trabajo Seguir los estudios Etcétera Entonces Todos esos factores Como que fueron bastante Difícil Organizarlo Porque iba a ser En un país nuevo Es difícil controlar Ese tipo de cosas Porque está llegando nuevo Sin experiencias Además que Yo aunque siempre trabajó No sabía lo que era Trabajar en En estas condiciones Porque no todo Trabajó Es Es para ti Sin embargo Bueno se tomó la decisión Llegué Y desde que llegué Yo venía con la mente Abierta de que iba a hacer Cualquier cosa Por salir adelante Y créeme que Me ha dado resultados No ha sido fácil Pero Eme aquí No ha sido fácil Y de verdad que Viéndolo desde Otra perspectiva Lo vemos muy difícil Ya cuando tú lo ves Desde otro ángulo Lo ves extremadamente difícil Pero la persona Que lo está viviendo Nos enseña Que no es tan difícil Que no es insuperable Y que a veces Te agarras de ahí Para impulsarte más Y llegar más arriba A nivel emocional Tu familia Tu apoyo ¿Cómo fue ese apoyo emocional? ¿Con quién Estuviste contando? Mira Igual La gente como muy cercana A mí O que se enteró Del accidente Y toda la amputación Como que estuvo Muy afecta a mí Pero más allá De la lástima Como de la admiración Porque a lo que Yo siempre le temía Era Lo que mucho rondaba Mi cabeza Recién al accidente Era Yo lo que menos quiero Es causar lástima En la gente Yo soy Toda mi vida He sido súper independiente Desde muy pequeño Entonces no era Como que el momento De que eso Fuera a pasar Pero para mi sorpresa Es que mi familia Mis amigos Las personas allegadas Fueron tan Tan atentos En estar siempre Presente O sea Fue increíble El apoyo emocional Sin duda alguna Me ayudó a estar Donde estoy ahora Luis Este En Venezuela ¿Hubo investigación Por tu caso? ¿Hubo sentenciados Por tu caso? No ¿No hubo justicia? No hubo justicia Aunque Amnistía Internacional Hizo la publicación De mi caso Pero Hasta ahí llegó De hecho Nunca No hubo una Investigación formal Como para buscar Culpables Porque lo mío No fue Yo siempre lo llamo Accidente Para no hacerlo tan trágico Pero más que un accidente Fue un intento de asesinato No para mí Sino para los más de 20 personas Que estábamos allí Ese día ¿El enfrentamiento fue con quién? Con la policía Del estado Vargas La policía del estado Vargas ¿Nunca hubo un pronunciamiento Por parte herente Sobre lo sucedido? Para nada Todo lo contrario En el momento Que yo recibo el disparo Las trabas Para que incluso Para que me atendieran En el hospital Se veían muy Muy presentes De parte de ellos Porque evidentemente Sabían lo que Lo que había pasado Y que Evidentemente Iban con una sola intención Que era la de Dispersar todo A cuesta de lo que sea Y recuerdo Partiendo de eso Que estás mencionando Yo recuerdo Yo vivía en Caracas Cuando pasó eso Que las protestas El mayor centro De concentración El mayor Fue ahí en Caracas Yo viví de cerca Me sumo No soy un poco No soy tan valiente Como Luis Como para bajar a protestar Pero desde el edificio Se veían las protestas Y la forma No era Disipar No era bajar Las protestas Era matarlos Porque iban en contra De los estudiantes Como si fuesen Totalmente enemigos Sí También recordar Que en Venezuela No hay un control De armas Ni de situaciones Como dispersar Marchas Allá te disparan Con balas Y de a quemar ropa No es que Un perdigonazo Para espantar No Es a quemar ropa ¿Cuántos casos No vimos Luis? El tuyo Afortunadamente No llevó tu vida Pero ¿Cuántos casos No vimos en el 2017? De miles No miles Pero sí muchos Estudiantes Adolescentes Que perdieron su vida Luchando por la libertad De nuestro país Que es una persona Con la que hoy en día Lamentablemente No se consiguió Lo que se quería Pero que valoramos muchísimo Respetamos Y siempre Lo vamos a tener En nuestras memorias Y de agradecimiento Porque pusieron su vida Para poder lograr La libertad De todo un país Que es lo que queremos salir Pusiste tu vida en riesgo Luis Casi no la cuentas ¿Con quién vives Acá en Chile? ¿Estás solo? No Yo me vine Con mi novia Nos vinimos de Venezuela Ha sido un fuerte apoyo Para ti entonces Desde allá Guerreando contigo Solo Si fue difícil Solo hubiese sido Mucho más difícil todavía Porque la contención Es mutua Y sabes Teniendo Alguien que tú sepas Que va a estar ahí Independiente de él Es una gran mujer Sí Dicen que detrás De un gran hombre Hay una gran mujer Mi novia ahora Fue Mi doctora en ese momento Fue quien operó Y nos conocimos En los títulos En serio Qué historia de amor De algo tan trágico Salió algo bonito Qué bueno De verdad Qué bueno Y que les dure la felicidad Perdón Y se sigan apoyando Mutuamente Tú para el futuro ¿Qué quieres? Mira Quiero seguirme Y ahora estoy como bien Enfocado en el tema Del deporte Quiero seguir el camino Porque nunca había tenido La oportunidad De hacer deporte adaptado En Venezuela jugué fútbol Pero el fútbol convencional Después del accidente Como que nunca De hecho pensé Que nunca iba a tener La oportunidad De seguir indagando En el deporte Y bueno Ahora que llegué a Chile Y tengo la oportunidad De estar en la selección Nacional de fútbol Amputados Y en el programa De promesas Chile En levantamiento de pesas Quiero seguir más allá Es que quiero Quiero saber De qué soy capaz Porque sé que soy capaz De mucho más Pero indudablemente No sé cuál va a ser El punto más alto De la carrera Que ahora Que le pongo bastante empeño Y que quiero iniciar ¿Estás representando Actualmente al país? Sí, así es Qué bueno que lo estás haciendo Y estás dejando también alto El nombre y el orgullo De ser venezolano Luis, muchas gracias Por acompañarnos Por compartir con nosotros Y con toda Chile Tu magnífica historia Y estoy seguro Que bueno Nos veremos más adelante Te veré en algún podio Con alguna medalla Esperemos que sí No sé No sé No sé No sé No sé Gracias.